Sebastián Villalobos ya tiene un nuevo amor. Se trata de Camila Santa María, una bumanguesa que actualmente reside en México. Varias publicaciones en sus redes sociales los habrían delatado antes sus seguidores. Aunque en febrero se rumoró que el influencer tenía un romance con Paula Camila Gualdrón, señorita Santander, esta historia no habría trascendido puesto que ahora estaría junto a la modelo Camila Santa María. Según algún contenido que publicaron en Instagram, desde el mes de marzo habrían estado compartiendo tiempo juntos, pues los dos publicaron fotografías en el hotel Betel Bio Luxury que está ubicado en el desierto de La Tatacoa. Lo anterior se habría dado un mes después de que se hiciera oficial el fin de la relación entre Sebastián y la actriz María Laura Quintero, con quien tuvo un noviazgo que duró alrededor de dos años. Le deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva relación en el canal youtuber Sebastián Villalobos con la modelo Camila Santa María.